Continuamos hablando sobre las celebraciones de las fiestas de agosto y lo que entrañan desde el punto de vista histórico, lo que significó el grito de la independencia, lo que significó la decapitación, la muerte, la masacre de los complotados y tenemos para ello, para llegar casi al final de este programa y que haga un colofón con sus apreciaciones. La presencia de Francisco Núñez del Arco, él es escritor, investigador, historiador, ha sido promotor cultural, también operador turístico y actualmente es el presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, una antigua organización que ha cumplido un papel importante en el rescate de los valores históricos de esa herencia hispánica también. Bienvenido a nuestro programa. Francisco, cuéntenos un poquito el rol que está jugando ahora el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica y cuáles son las proyecciones que tiene esta institución cultural para luego entrar en el tema de lo que nos trae ahora el tema de las fiestas de agosto. Bueno, muchas gracias Rosalía, un gusto estar en este espacio. El Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica es una organización privada con fines públicos cuyo objetivo principal es promover nuestra herencia hispánica, rescatar todo nuestro bagaje cultural hispano-mestizo en el Ecuador, indudablemente, innegablemente parte de nuestra identidad. ¿Les resulta ahora difícil a este instituto cuando hay más bien una valorización, una revalorización de lo indígena, de lo propio? He visto que a veces en algunos países inclusive se quiere renegar de la herencia hispánica a pesar de que coincido yo plenamente con usted somos mestizos, somos fruto de esta unión de culturas, ¿no? Por supuesto. O sea, sí, sinceramente sí tenemos una coyuntura bastante compleja, digamos, actualmente en Ecuador y en la región para promover, más que nada porque sea malentendido el tema hispánico. Lo hispánico no es excluyente, no excluye lo indígena ni lo indigenista. De hecho, algún amigo historiador se definía como hispanista e indigenista a la vez, ¿no? Porque no tienen por qué excluirse como nuestra herencia mestiza. Claro, y a veces se intenta hacer aparecer lo hispánico como lo terrible, lo que vino a dañar. Y se presenta un poco la figura del buen salvaje que, claro, uno tiene que pensar en que había buenos y había unos que no eran tan buenos. También hubo masacres, hubo situaciones muy duras antes de la llegada de los españoles. Por supuesto. El tema es que lamentablemente nuestra historia ha sido vista desde un punto de vista maniqueísta, ¿no? Con negros y blancos, sin grises en el medio, ángeles y demonios, no hombres. Entonces, el buen salvaje de los indígenas han sido lo máximo, el sumum de todo, y lo hispánico, en cambio, ha sido lo peor de todo, ¿no? Lo atroz, el genocidio, el robo, el hurto, el atrocinio, etcétera. Pero bueno, estas son las misiones... Pero somos frutos de esa herencia, de esa mixtura, ¿no? De esa mixtura. Pero, perdón, valga aclarar, es una concepción completamente errada, ¿no? Así es. Porque, o sea, ni lo uno fue así ni lo otro tampoco fue como nos pretendieron mostrar. Alguien también decía de alguna manera, burlándose un poco, pero con una cierta razón histórica, que los españoles nos devuelvan todo el oro y la plata que se han llevado. Bueno, y recién un discurso presidencial en ese sentido. Y yo le respondía, bueno, entonces nosotros tenemos que devolverles a los españoles todo lo que nos han dado. La sangre, el idioma, la escritura, las universidades, una infinidad de productos agrícolas. La religión. La religión, el ganado, etcétera, tantas cosas. A ver quién sale ganando y perdiendo. A pesar de que eso también... Devolviendo las gallinas y las vacas. A pesar de que eso también sigue siendo muy prejuiciado, porque si vamos a hacer un análisis ya estadístico del siglo XVI en cuanto al oro y la plata que fue la península y todo lo que vino de allá en cuestión de producción, por ejemplo el arado, que en esa época era una novedad tecnológica para América, en realidad el balance comercial acaba siendo desfavorable para la península. Entonces, bueno, hay muchas cosas que... Es complicado y entraríamos en una discusión casi que es imposibilidad de terminarla. Pero, Francisco, en medio de todo esto, ¿qué es lo que está haciendo en estos días el Instituto de Cultura Ecuatoriana, de Cultura Hispánica? Y también, ¿cómo insertarse dentro de estas celebraciones que son celebraciones y son cosas duras también, en el mes de agosto? Por supuesto. Bueno, en colación al tema actual del 9 de agosto y el 10 del 9 del Día de la Cultura Nacional y el 10 del Día Oficial de la Independencia, vamos a realizar una exposición en nuestra sede, la Casa de Benalcázar, que queda en el Centro Histórico de la Ciudad. Esta va a estar abierta hasta cuándo? Va a estar abierta hasta el 27 de septiembre, que es la fecha del Instituto de Fundación. ¿Qué es lo que tiene esta exposición? La exposición se denomina Quiteños del Servicio del Imperio Español y rescata a todas las figuras quiteños en el sentido amplio de audiencias, no de la ciudad de Quito. Bueno, ¿qué sirvieron en los puestos más altos de la administración española durante el Imperio? Díganos algunos ejemplos para que la gente refresque, porque a veces nos acordamos de Mejía Lequerica o nos acordamos de otras personalidades, pero cuéntenos de algunos que a lo mejor han permanecido medio oculto ese nombre y ese servicio. No medio, bastante oculto, y es parte de nuestra identidad como ecuatorianos, al fin de cuentas. Un caso, no sé, paradigmático podría ser López Díaz de Hermendares. Quiteño fue el primer virrey criollo de Nueva España, de lo que es hoy en día México, el sur de Estados Unidos, toda Centroamérica. Entonces, si nos ponemos a ver objetivamente, es el quiteño que más territorio ha gobernado. O sea, en toda la historia. Inclusive, si aceptamos que Atahualpa fue quiteño, el Imperio Incaico era muchísimo gobernador. Guaynacapa fue cuencano y tuvo más territorio. Así es que ahí vamos a entrar en discusión, Guaynacapa. Pero hablamos sirviendo a la corona española, este quiteño. ¿Quién más? Su hermano, Luis Díaz de Hermendares, igualmente quiteño, él llegó a ser virrey de Cataluña en la península ibérica y copríncipe de Andorra, dado que era obispo de Urgel. Igualmente, no sé, Antonio de Alcedo Guerrera fue gobernador de la provincia de Galicia en la península ibérica. Igualmente, Antonio de la Rocha y Carranza, presidente de la Real Audiencia de Panamá. Ignacio Flores de Vergara, presidente de la Real Audiencia de Charcas. Y bueno, otros nombres que ahora se me escapan, pero que en exposición los van a poder conocer. Pero que nos da una medida de la importancia que llegaron a tener estos personajes. Yo creo que es un buen momento para rescatarlo, ¿no? Porque a veces se tiende a cargar las tintas a un lado y dejar lo otro totalmente en la oscuridad. Claro. Y sabemos que hay datos históricos que relevan la presencia de Quito, inclusive en esas épocas en donde lo español era lo que primaba, ¿no? Por supuesto, o sea, hay que revalorizar lo quiteño desde los criollos también muchas veces porque no se lo toma en cuenta. Y lamentablemente la historiografía oficial ecuatoriana nos ha creado este mito de que los criollos y los quiteños específicamente estuvieron excluidos de toda forma de poder política. Y no es cierto. Durante los tres siglos del Imperio Español. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No solo en los altos puestos como virreyes, gobernadores, presidentes de audiencia, capitanes generales, sino en los mandos medios, digamos, como se diría hoy en día, que eran los regidores, los corregidores, etcétera, los gobernadores. En las diferentes ciudades, sí. Literalmente por miles los criollos que ocuparon esos cargos, ¿no? Entonces todo eso hay que revalorizar. ¿Por qué? Nosotros somos herencia de eso, ¿no? Los descendientes de los conquistadores, de los colonizadores de América no viven en España, viven en América. Somos nosotros, ¿no? Venalcázar, nuestra casa, nuestra sede se llama la Casa Venalcázar. Es el gran abuelo del Ecuador. Es de antepasado, según algunos cálculos que se han realizado, de más o menos un millón y medio de ecuatorianos. Entonces es un poco... Que son descendientes de una u otra forma. De una u otra forma de Venalcázar. Entonces no podemos desconocer eso, ¿no? Es desconocernos a nosotros mismos. Ustedes con su apellido vasco, yo con mi apellido extremeño, navarro, somos testigos de alguna forma de todo eso. Inclusive nuestro presidente Rafael Correa, voy a lanzar la cuña, él quien más, él desciende de familias ilustres de Guayaquil que defendieron la causa del rey en su momento, ¿no? Todo eso es parte de la historia que nos han ocultado o no nos han querido contar. O sea, la familia era realista. Familia era realista. Y como la mía, la mía era realista también. Y como la mía también. Así es. Y muchos de quienes hemos estado en funciones públicas sabemos porque hay alguna gente que escarba un poquito la ascendencia, de dónde se viene, cuáles son los orígenes, etcétera. Pero creo que es bien importante este rescate, Francisco. A veces cree la gente que ser investigador de la historia, ser historiador o dirigir una institución como la que usted dirige es cosa de abuelitos. ¿Usted no le veo todavía de abuelito? No, muchas gracias. Es que también lamentablemente ha sido otro estigma, digamos, del tema cultural en el Ecuador, que se creó una especie de élite, no sé, de una casi casta sacerdotal de gente muy grande, muy mayor, que no dio paso a las nuevas generaciones. Al recambio generacional, sí. En el caso específico del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica fue dramático, ¿no? Porque los antiguos directivos tenían más o menos 70, eran septogenarios, octogenarios. Que está bien esa presencia de gente mayor, pero no excluya a los jóvenes, ¿verdad? Y más que nada, que busque un canal permanente de renovación. Porque ahora fue un poco abrupto el corte, digamos, entre los antiguos directivos y la nueva directiva, ¿no? Que estamos en promedio. Yo tengo 27 años y el promedio es 30 años de nuevo directorio. Entonces, hubiera sido ideal ir un poco, no sé, gradualmente, ¿no? Claro. Y cuénteme, ¿esta inclinación suya por la historia de dónde le viene? No sé, sabe que le... Mi abuelo, bueno, él no es historiador, es muy aficionado a la historia, es militar. Pienso que tal vez por ahí. Ya, pero en realidad a mí me gustó siempre las historias. Por supuesto. ¿Estudió historia? Yo estudié Relaciones Internacionales. Claro, porque se cerró en la Católica durante un buen tiempo, no había... No se abría las cátedras de historia porque no había suficientes alumnos, ¿no? Y es cuando no va a salir... Le cuento porque a mi hija le pasó exactamente igual. Quería estudiar historia y se fue por las Relaciones Internacionales. Sí, eso pasa. Y además no solo eso, sino que lamentablemente... Yo soy un historiador de vocación, ¿no? Y me ha ido bien hasta ahora, aparte documentado científicamente mi trabajo. Pero hay historiadores que tienen el título de historiador o de licenciado en historia, hasta doctorado en historia... Y no les interesa para nada. Y que siguen repitiendo estos mitos históricos que nos hacen equivocar los ecuatorianos. Qué interesante hablar con Francisco Núñez del Arco, historiador. Nos ha contado cosas realmente súper interesantes y valiosas sobre lo que significan nuestros ancestros, la trama histórica que indudablemente mezcla lo hispano con lo aborigen y da como resultado una cultura mestiza de la que todos somos parte. Gracias a Francisco y con ustedes, amigos. Continuamos luego de una pausa. Gracias.